De una pintura acrílica. Acrílica significa que cuando llueve eso desaparece, ¿verdad? Y bueno, que tenía que ser pintada año a año. Con muy buen tino, yo estoy contentísimo, los señores concejales estudiaron y hoy, en forma unánime, han aprobado lo que son las pinturas termoplásticas que están siendo colocadas en la ciudad. Estas son pinturas que son como una calcomanía que se pone encima del asfalto. Y digo, hoy, lastimosamente, la gente pasa antes de que se seque. Esta es una calcomanía que, como cualquier calcomanía, tiene que pegarse. Y al pegarse esto, antes, media hora o tarde. Y la gente pasa encima. Y queda la rueda del auto, queda la rueda de la moto, ¿verdad? Y adelante, presidente. Y nosotros, entonces, pedimos la colaboración de la gente sobre esto. Se van a poner las luces, esta señalizadora, los ojos de gato. Y, bueno, seguimos progresando en la ciudad de Villarrica. Hago propicio en la ocasión para decir que nosotros, acá llega el presidente de la punta también, en este momento estamos ya iniciando, ¿cómo está, señor presidente? Estamos iniciando lo que va a ser el pórtico, la licitación del pórtico de entrada de la ciudad. Ustedes ven que muchas ciudades hoy en el Guairá y en el Paraguay tienen alguna construcción que simbolice lo que es la ciudad. Nosotros vamos a tener un pórtico que va a ser un monumento que va a contar con siete columnas de diferentes niveles y estas columnas, en la parte superior, en la columna más alta, va a tener un Espíritu Santo. Significa las siete veces que Villarrica se mudó y el Espíritu Santo, que Villarrica es bendecida por el Espíritu Santo. Sobre la columna más alta va a salir un rayo que es metálico y va a cruzar toda la ruta y por esto va a estar sustentado una palabra que diga Villarrica del Espíritu Santo con estas letras corpóreas. Una obra de ingeniería, pero de muy alto nivel, que espero que empresas realmente importantes se disputen el contrato de esto y bueno, que lo hagan de la mejor manera. Así que todos vamos a ver a propio y extraño, a nosotros mismos con nuestra familia, sacarnos fotos en frente a nuestro pórtico de entrada y se agradece a toda la gente de Villarrica que venga. Esto lo vamos a hacer en honor a don Erwin Kass y a toda la Comisión Ciudadana por Villarrica, a quienes les hago llegar mi saludo. Gente que trabajaba con Federico Alderete, que trabajaba con Darío Hortillao y hoy nos están ayudando a nosotros en nuestra administración. Hablo de la familia Segovia, dueña de Superdó, hablo de don Erwin, hablo de, ¿cómo es que se llama? Raúl Giralda y a todos los empresarios que componen esto, que ustedes saben que son de muchos partidos políticos, pero ellos sin color trabajan por Villarrica y le ayudan a todos los intendentes y ojalá hubiesen muchas comisiones ciudadanas como ellos. Y mucha felicidad a Raúl Giralda por su cumpleaños que fue hace dos días. Aprovecho también para comentarles que en este momento estamos abocados con el presidente de la Junta y con todos los concejales para la construcción de nuestra nueva terminal. Queremos la terminal, hacerla y tener ya la próxima semana, si es posible, el terreno, lanzar eso a la consideración de todos los ciudadanos de Villarrica y comenzar ya la licitación pública nacional. Tenemos la plata, tenemos la intención y hoy queremos que nos ayudemos todos para que haya la donación del terreno. En este momento quiero darle mis más sentidos pésame. Hemos tenido la pérdida de una gran personalidad de la ciudad de Villarrica, don Marcelo de Blequer. Su familia estaba también en posición de donar una parte de su terreno, que es la entrada hacia el arroyo Bou. Y hoy sentimos mucho la pérdida de un gran señor, un gran hombre, padre, cabeza, una gran familia. Así que al doctor Marcelo, Marcelito de Blequer, mi abrazo de hermano. Compartimos con él su dolor. A la doctora Lide y también a la doctora Karina. Gente muy conocida, muy buena gente. Y bueno, en nombre de la ciudad de Villarrica, nuestro sentido pésame. Hoy Villarrica pierde a una persona muy buena y muy querida de la ciudad. Y ayer realmente, si podemos, el día de hoy vamos a estar acompañándole. Y bueno, comentarle que estamos en ese plan. Mucha gente se ve que ya está comenzando esta campaña de distorsión como para tratar de evitar que se construya, pero nosotros vamos a luchar por tener nuestra terminal y yo sé que esta vez va a salir. Tenemos la plata, tenemos la intención y bueno, yo sé que todos queremos una terminal nueva en la ciudad de Villarrica. Palabras del doctor Gustavo Navarro Arza aprovechando la ocasión con presencia también del presidente de la Junta Municipal para dar a conocer sobre diferentes actividades y proyectos a llevarse a cabo en la ciudad de Villarrica.